Por aquí llegó Lautaro, dice, buenas noches, aplicaciones como Gparted, Configuración, Synaptic y otras de Genome me dan problema en Debian abriéndolas con Qtile. Sí, aquí para Lautaro le tenemos la solución, para eso sí llego al lugar correcto. Estamos aquí en Qtile y estoy en Linux Debian. Entonces la configuración que se tiene de Qtile como tal está en .config cdqtile o qtile ls y aquí tenemos el archivo config.pi. Entonces lo hice de la siguiente manera, ingreso a config.pi y aquí tengo que agregar estas librerías que están aquí, import os, import subproces, import libqtile, espacio import hook. Estas tres librerías las tengo que agregar a este archivo y después al final del archivo lo que agrego es un otras cuatro o cinco líneas que son estas de aquí. Y con estas cuatro o cinco líneas lo que le estoy diciendo es que si él detecta que el entorno, el servidor gráfico es x11, vamos a ejecutar un archivo que sería el autostar-x11. Y si fuera Wayland ejecutaríamos autostar-wayland, pero por ahora lo he configurado solamente con x11. Entonces lo tengo que hacer así, les estoy mostrando cómo lo hice. Entonces lo que hay que hacer después de configurar el archivo config.pi es crear este archivo autostar-tart. Y en ese archivo autostar-tart, en este archivo manejo tanto la resolución de la pantalla como el fondo de pantalla. Y aquí al final tengo que lanzar una aplicación que se llama policykit-1-genome. Esta es la única que me ha funcionado. Es decir, tengo que instalar esta aplicación, policykit-1-genome. Y desde este archivo la tengo que lanzarla dando este comando, slash user, slash lead, slash policykit-1-genome. Y ya con eso entonces puedo abrir. Vamos a ver si me funciona todo lo que le dije. Vamos a ver si funciona. Bueno, entonces, desde aquí voy a abrir, por ejemplo, gparted. Y ahí está el archivo policykit o la aplicación policykit. Se encarga de que aparezca esta ventana para yo poder dar el password. Ahí está. Ah, por aquí está Mario Gianelli. Sí, 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 exacto. Es prácticamente, un saludo para Mario. Prácticamente en todos los gestores de ventanas hay que agregar el policykit. Creo que en Debian ya viene instalado el policykit-1. Aquí simplemente le damos el password. Porque si uno lo intenta abrir, como no puede abrir esa ventanita para dar el password, entonces no funciona gparted. O synaptic o cualquiera. Ahí está funcionando gparted. Sé que hay varios policykit, pero el único que me ha funcionado es el de Genome, el que le mostraba. Este. Tengo que buscar policykit-1-genome. Este así, tal cual. Appet search. Ahí debe estar instalado. Policy. Policykit-1-genome. Ahí debe aparecer. Este es. Este lo instalé. Policykit-1-genome. Y este entonces, lo que hay que hacer es lanzar esa aplicación. Que está en esta misma ruta. Sí, correcto. Correcto. Es decir, sí, correcto, Lautaro. Es decir, si uno, si yo aquí lanzo sudo gparted, funciona porque el password lo tengo que escribir aquí mismo en la terminal. Es decir, aquí escribo el password. Y entonces me funciona. Al dar Enter, abre gparted. En cambio, cuando lo intento lanzar con Rofi, como tengo que escribir el password, pero él no encuentra el policykit, entonces no hay forma. No, no, no se, no funciona. Tal vez funcione. No, no necesariamente. Porque por aquí estoy leyendo lo que dice Álvaro, que tal vez funcione el pollkit de Genome, porque tengo instalado Debian con Genome. O sea, yo sé que si le digo apt-search policykit, van a aparecer varios. Hay uno que es de Genome, hay otro que es de KDE, creo que hay otro. Y hay otro de MATE, me parece. Creo que habían varios. Vea, aquí hay uno que es de LXQT, hay otro de MATE. A lo que voy es que yo he instalado los otros, pero no he encontrado cuál es el archivo que tengo que ejecutar para que funcione. Es decir, en alguna parte, el único que he encontrado y que han dicho exactamente cuál es el archivo que debo lanzar, ha sido el de Genome. Los otros, sé que funcionan, porque me imagino que si uno instala KDE o MATE, debe tener su propio policykit. Pero cuando yo hago la instalación desde cero, entonces, cuando hago la instalación desde cero, el único que me ha funcionado ha sido el policykit de Genome. En cualquier, o sea, estando en KDE, estando, por ejemplo, cuando yo instalaba XFCE, también instalaba únicamente la aplicación policykit de Genome. Listo, esa es la solución para Lautaro. Listo, esa es la solución para la instalación desde cero.